Estamos grabando. ¿Dónde estamos, Claudia? Estamos en la laguna del Parque de Ushué. Supuestamente deberían venir todos los patos a comer. A ver, vicky, mirá. Se ve que no están con hambre hoy. Ahí viene, viene el otro. Y allá vienen, mirá, vicky, mirá, mirá. Ahí vienen rápido, mirá. Mirá, allá vienen. Míralo, ahí vienen, por ahí. Míralo, ahora son muchos. Ahí están avisando que les gustó. Ahí viene otro, ahí viene otro. Y ahora no hay nada. ¿Ve? Hacé la propaganda, Claudia. Marcos, candidato. Aprovechó la cámara. Cuando Marcos sea intendente vamos a limpiar esta laguna sucia. Mirá, mirá los árboles allá. Acá porque no está obra pública de San Martín. Mirá, 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 no se da pobre, que él no puede. Ahí está. A ver. Un poquito de aléctico con hambre, los otros no.